Yo estoy pegando tiros que ya no pegaba Porque el aim así esta vez ese chingo Mami entré en pánico Mami entré en pánico En alguna baila Déjame el lepito a veces wey Estás disparando No hay problema wey Estamos entretenidos Siempre estamos entretenidos wey ¿Por qué te parece el Steam wey? No mames Pero bring him Ah si wey Ahorita le voy a sacar clip wey Y le va a poner la canción de Tokio Pues tan furios